Activen sus micrófonos, vamos a cantar el cumpleaños feliz a Christopher porque corresponde. Vamos a activar todos nuestros micrófonos y a la cuenta de tres vamos a comenzar a cantar el cumpleaños, ¿ya? Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz, te bendicimos a ti, cumpleaños, Christopher. Que nos amó, Christopher, te mandamos un abrazo súper grande y espero que lo hayas pasado muy bien. A pesar de la situación en la que estamos pasando, ya les voy a solicitar que silencien sus micrófonos y cuando yo les dé la indicación de volver a activarlos, lo vuelven a activar para que podamos entender y concluir bien esta clase. Vamos a silenciar los micrófonos. Ya, vamos a comenzar. Siguiente, ¿qué dice? Conocer palabras con R y diferenciar su uso consonántico en las palabras. Esta va a ser una clase muy similar a la anterior, ¿ok? Recuerden que la habilidad que vamos a trabajar el día de hoy es conocer, ¿ya? Para que lo tengan muy presente. Vamos a conocer palabras que tienen la letra R y además vamos a diferenciar su uso, su uso fonético, su sonido en la relación con otras letras, ¿ya? Ahora, ¿recuerdan que la clase anterior trabajamos el sonido fuerte y el sonido débil de la letra R? Excelente. Necesito que vayan activando sus conocimientos previos, que vayan activando todo lo que aprendimos en la clase anterior para que podamos aprender aún más sobre las diferencias de los sonidos de los sonidos de la letra R en diferentes palabras. ¡Ah! Yo les dejé un desafío. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién se atreve a realizar el desafío de la clase anterior? ¿Alguien se atreve a leer este trabalenguas que yo les dejé? Lo pueden leer o si es que alguien se lo aprendió de memoria, lo pueden recitar para toda la clase. ¿Alguien se atreve a hacerlo? A ver, Amaro está levantando la manito. Amaro, activa tu micrófono, corazón. Listo. Listo, ya. Vamos a tomar atención a ver si Amaro logra realizar este súper desafío. ¿Ya, Amaro? El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. ¡Bravo, Amaro! Excelente. Felicitaciones. Amaro, te voy a hacer una pregunta. En este trabalenguas utilizamos la letra R. ¿Por qué se caracteriza? ¿Por utilizar el sonido fuerte o el sonido débil de la letra R? Fuerte. Bien, Amaro, excelente. Muy bien. Te ganaste un súper abrazo de tu profesora. Cuando nos veamos te voy a dar un abrazo muy grande para felicitarte. A ver, ¿alguien más se atreve a leer este súper trabalenguas? ¿Alguien se atreve a ver acá? Está levantando la manito. Activa tu micrófono, corazón. Que no alcanzo a ver tu nombre acá. Belén, ya Belén. Belén nos va a leer el trabalenguas. Ya, Belén, dale. El perro de San Roque. El perro de San Roque que no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. Muy bien, Belén. Felicitaciones. Lo hiciste excelente. A ver, acá también me está levantando la manito. Ya, dígame. El perro de San Roque no tiene rabo porque don Ramón Rodríguez se lo ha robado. Muy bien, Javier. Excelente. Felicitaciones. Tengo unos niños muy pero muy aplicados en estos segundos básicos. Excelente. ¿Ya? ¿Y alguien más? Acá Gabriel Cabieres va a leernos el trabalenguas. Ya, Gabriel, dale. ¿Ya? Sí, dale. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. Bien, bravo. Excelente. Y acá... Aquí, ¿qué está levantando la manito? Activa tu micrófono, corazón. San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. Bien, excelente. Ahora Eva me va a leer el trabalenguas. Eva, ¿lo quieres leer? El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. Bien, excelente. Y acá, la última que nos va a leer. Bien. Tú, mi amor, que tienes esas trencitas tan bellas en tu cabello. ¿Ya? ¿Yo? Sí, Valeria, dale. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Rodríguez se lo ha robado. Muy bien. Excelente. Lo han hecho muy, pero muy bien, chicos. Los felicito. Lograron el desafío. Y para quienes no hayan alcanzado a hacerlo ahora, lo pueden practicar en casa y después me lo muestran. Bueno, ya vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí. Me van a esperar un poco porque tengo mi mouse un poco malito. Vamos a seguir recordando el fonema R. ¿Cómo suena la R fuerte? Bien, chicos. Excelente. Habíamos visto que en algunas palabras la R puede presentar su sonido de dos formas. De forma fuerte y de forma débil. Eso lo tenemos claros todos. Dedito para arriba, si es que sí. Y dedito para abajo, si es que no. Y lo volvemos a aclarar. ¿Todos tienen claro eso, chicos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, bro, B. Ra, re, ri, ro, ru. Bien. Ra, re, ri, ro, ru. Quiero ver si todos tienen claro que la R, la letra R, se presenta en estas dos formas de sonido. Fuerte y débil. Ya. Muy bien. Acá, vamos a ver rapidito. La letra R tiene dos variantes en su sonido. Claramente ya lo recordamos. ¿Cómo podemos identificar cuando el sonido es fuerte o débil cuando nosotros lo escribimos? ¿Cómo yo me doy cuenta en una palabra que ya está escrita que la R es suave? ¿Alguien sabe eso? Cuando está entre medio. Ya, cuando está entre medio. Entre medio. Pero, por ejemplo, si yo tengo una R... Cuando dices el sonido. Ya, bien. Cuando digo el sonido, a ver, acá... ¿Me está...? Activa tu micrófono, corazón. Ahí sí. La R fuerte es cuando la R están las dos juntitas, pero si es suave está una sola. Excelente, Camila. Muy bien. Cuando tenemos la R entre medio de la palabra en una sílaba que está entre medio de la palabra y tenemos una sola R, significa que el sonido es suave. Pero cuando tenemos dos R juntas, en una sílaba que está entre medio de la palabra, es la R fuerte. ¿Ya? Correcto. Y para que tengamos en cuenta, acá les dejo otro ejemplo que vamos a trabajar el día de hoy, la R suena como R fuerte cuando va al principio de una palabra. Ejemplo, Roberto, Roma, Romero. A ver, ¿qué otro ejemplo de R fuerte cuando va al comienzo, al inicio de la palabra? Camila, dime. Rico. Rico. A ver, ¿alguien más me queda? Ramo, Ramo. Ramo. ¿Pueden activar sus números, chicos? Rey. Rato. Rato. Rata. Rata. Muy bien. Muy bien. Bien. Raíz. Corro. Raíz. Ramo. 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 Ramos. 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 Muy bien, chicos. Ramos. 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 ¿Cómo están diciendo? Galo. Burro. Ya. A ver acá me levantaron la manito. Perro. Raqueta. Perro. Rinoceronte. Raqueta. Rinoceronte, raqueta. Muy bien, chicos. Excelente. Pero, atención acá. Atención. Silencien los micrófonos un momento. Vamos a silenciar nuestros micrófonos. Vamos a silenciar nuestros micrófonos por un momento. Silencien los micrófonos. Ya. Después hay otro ejemplo con la letra R fuerte, que es después de las letras L, N y S, que eso es lo que vamos a trabajar hoy. Por ejemplo, alrededor Enrique Israel. Acá tenemos una sola R entre medio, chicos. Miren, fíjense acá donde yo tengo el cursor de mi mouse. ¿Lo pueden ver? Acá, abajo, ¿sí? Alrededor tenemos una A, una L, una R, una sola R, una E, una D, una O y una R. Alrededor tenemos una sola R escrita, pero de todas formas suena fuerte, porque así lo indican las reglas ortográficas, que después de la L, la N y la S, si es que viene una R, va a sonar fuerte. Y no tenemos la necesidad de poner una doble R para indicar que este sonido es fuerte. ¿Ok? ¿Quedó claro eso o no? Para volver a explicarlo. ¿Sí o no? A ver, veo deditos para arriba. Ya, muy bien, chicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Actividad. En el chat de Zoom, corazones, vamos a tener que trabajar. ¿Ya? Actividad, identifica en las siguientes palabras las combinaciones silábicas de la letra R, pero además van a tener que clasificarlas en fuertes y débiles en el chat de Zoom o en el cuaderno. Si es que les es más fácil trabajar en el cuaderno, no hay problema. ¿Ya? Entonces yo voy a poner el chat para poder ver qué es lo que me van respondiendo mis niños. Y además, vamos a activar nuestros micrófonos. ¿Activen sus micrófonos? ¿Ya? ¿Ya está? ¿Sí? Dígame. Yo sé una cosa sobre la R. A ver, cuéntenos. La R, si está delante, suena fuerte con solo una. No se puede tocar R porque si no estaría mal escrita. Ajá, muy bien, Javier, excelente. ¿Escucharon a Javier lo que dijo? Sí. Dijo algo súper importante. Muy bien, Javier, te felicito. Vamos a ir activando nuestros micrófonos. Oye, hace... Ya. Vamos a comenzar con la primera palabra que dice Israelita. ¿Cuál es la combinación silábica de la letra R en esta palabra? ¿Y tiene un sonido fuerte o un sonido débil? ¡Fuerte! Ya. Y la combinación silábica. Activa sus micrófonos y vamos aportando a la clase. A ver, ¿quién no puede acelerar su micrófono? ¿Quierta? ¡Fuerte! Ya, tiene sonido fuerte. Muy bien. Y se combina la S con la R. ¿Recuerdan la última norma que vimos? Sí. Acá que dice que después de las letras L, N y S, la R suena fuerte. Eso es lo que yo quiero que identifiquen en estas palabras. ¿Ya? Por si no se logró entender muy bien la indicación. Entonces, la primera palabra que es Israelita, tenemos la combinación silábica de la S con la R y tiene un sonido fuerte. Nuestra segunda palabra es Disruptivo. Disruptivo. ¿Es un sonido fuerte o débil en la letra R en la palabra Disruptivo? ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y ¿cuál es la condición silábica? ¿Es con la N, la S o la L? Es S con R. Es S con R. Es S con R. ¡Bien, chicos! ¡Excelente! También me lo pueden ir respondiendo en el chat quienes no hayan podido activar su micrófono porque no sé qué pasó acá. Que varios me dijeron que no podían activar su micrófono. Vamos a pasar a la siguiente palabra que es Corazón. Fuerte. Corazón. Corazón. ¿Es un sonido fuerte o un sonido débil? Fuerte. Fuerte. Corazón. Débil. ¡Bien, débil! ¡Excelente! Y esta palabra es la combinación silábica que estábamos trabajando. Yo les dejé algunas trampas, ¿ven? Para ver si es que recuerda todo lo que está con el sonido. Solamente está con la R y con la A. Muy bien, excelente. Sí. Vamos a pasar a la siguiente palabra que es desratizar. Desratizar. Acá Belén me está levantando la mano. Belén, dígame. Fuerte. Desratizar. No, que está. Es que me picaba. Me picaba. Fuerte. Me picaba. Es fuerte desratizar. Muy bien. Felipe no puede activar su micrófono. A ver, Felipe, deja buscarte. Tiene sonido fuerte. Tiene sonido fuerte. Tiene sonido fuerte. Pero la combinación... T. ¿Cuál es la combinación? ¿Cuál es la combinación? C, E, R. Así funcionó. S y R. S y R. Excelente, chicos. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente palabra que es enramado. Enramado, ¿cuál es la combinación silábica de la palabra enramado con la letra R y su sonido es fuerte? En, 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 fuerte. Es fuerte. Muy bien. T. Fuerte. ¿Y la combinación? Ra. No, N, R. N, R. Excelente, muy bien. Muy, pero muy bien, chicos. Lo están haciendo muy bien. Además que mi micrófono no se activaba. Ay, sí. Es que no sé qué pasa. N, R. Bien. Enramado tiene la combinación N, R. Y además tiene un sonido fuerte. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente palabra. Posromántico. Posromántico. ¿Qué combinación silábica tiene la palabra posromántico en la letra R? S, Y, R. S, Y, R. Muy bien. Y tiene un sonido fuerte. S, R. S, R. Sonia. Y Marquín. Y, M, Milen. Belén. Muy bien. P. 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 Excelente, chicos. Vamos a pasar a la palabra armadura. Armadura. Miren, escuchen la primera sílaba. La R. Armadura. Acá pasa algo diferente. La R. La U y la R. La U y la R. Ya, ¿y es un sonido fuerte o débil? Débil. Débil. Muy bien, chicos. Pero, además, fíjense en la primera sílaba de armadura. Ar. ¿Suena fuerte o suena débil? Débil. Fuerte. Fuerte. Débil. ¿Verdad que sí? Débil. Fuerte. No sé. Armadura. Emiliano, ¿qué dice? Acá tenemos otra variante del sonido débil de la letra R. Armadura. Suena de forma despacio, de forma débil, esta R. Muy bien, chicos. Lo lograron descubrir. Acá tenemos otra. Arzobispo. Que pasa algo muy similar a la palabra anterior. ¿Es fuerte o débil? Arzobispo. Débil. 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 Muy bien, chicos. También es débil. Si tenemos una palabra que tiene la letra R, antes de otra consonante, antes de otra letra, que no sea alguna vocal, también nos va a sonar de forma débil como armadura o arzobispo. ¿Ya? Vamos a pasar a la otra palabra que es desrazonable. Desrazonable. Palabra débil o palabra fuerte. 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 ¿Cuál es la combinación silábica de la letra R en S y R? S y R. S y R. S y R. S y R. Bien, desrazonable es con S y R y tiene el sonido... No puedo entrar en chat, ahí está. Ahora tenemos la siguiente palabra que es alrededor. Fuerte. 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 Alrededor. ¿Y con cuál? Alrededor. L y R. Bien. L y R. Qué secos son mis niños de los segundos básicos. Lo hacen muy bien. Tenemos otra palabra que es malrotador. ¿Malrotador? ¿Qué? Malrotador. Tiene sonido fuerte. 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 Muy bien. ¿Y la combinación silábica de la letra R? L y R. Bien, siguiente. L y R. L y R. Ahora vamos a pasar a la siguiente palabra que es alrededores. Alrededores. ¿Es fuerte o débil? Débil. Alrededores. Fuerte. Ya. Bien, fiera. Fuerte. ¿Y la combinación silábica? La O y la R. 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 Excelente, mis niños. Lo están haciendo muy bien. Ya, nos están quedando muy poquitas palabras. Lo han hecho excelente. Enrayó. Enrayó. ¿Cuál es la combinación silábica? Ya, fuiste bien. N y R. N y R. Excelente. Muy bien, Amaro. Muy bien, Belén. Excelente. ¿Y mamá? Enrayó. Victoria. Muy bien. A ver, vamos a pasar a enrejó. 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 ¿Cuál es? Fuerte. N y R. N y R. Excelente. Muy bien. Y nos quedan las últimas dos palabras que nos dice enraizar. Enraizar. Fuerte. 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 N y R. Fuerte. Bien. N y R. Y la última palabrita nos dice enrieló. Enriel. Fuerte. N y R. N y R. Fuerte. Chicos, los felicitos lo lograron. Muy bien. Ahora. ¿Cuáles son las combinaciones silábicas que trabajamos hoy de la letra R? Bueno, palabras nuevas. N y R. Vender cuáles son las más fuertes y cuáles son las más chicas. Ya, bien. ¿Cuáles son las más fuertes y cuáles son las más débiles? N y R. N, L y R. Muy bien, chicos. Espero que no se les olvide y que cuando escribamos, Mayrin nos pone L, N, S. Bruno nos dice que trabaja con las palabras fuertes. Y Len nos dice N, R, L, R y nos falta una. Es la S, R. Muy bien, chicos. Lo hicieron excelente. Los felicito a cada uno de ustedes. Lo hicieron muy, pero muy bien. Les voy a dejar una pequeña y simple tareita de acompañamiento en casa. Vamos a trabajar con este cuadernillo del ya se leer. Vamos a trabajar con este cuadernillo del ya se leer. Quienes no los tengan, al sernos acá, quienes no los tengan, yo los publiqué en el grupo de Facebook de los Segundos Básicos. Publiqué todos los libros del ya se leer. ¿Ya? No sé por qué se le va a pasar. ¿Y se le va a pasar? Son diferentes cuadernillos del ya se leer, chicos. Y en esta ocasión vamos a trabajar con el rojo que tiene la letra D, B, R, F, C, Q y J. Vamos a trabajar solamente la páginas 12 y 13. Bien, Camila me está mostrando el libro. Bien, excelente. Ahora vamos a activar todos nuestros audios porque nos vamos a despedir y yo quiero que todos, todos, todos tengan la posibilidad de poder decir no. Ya voy a activar los micrófonos. Vamos a activar nuestros micrófonos. Sí, vamos. ¿Qué pasa, Ninael? Bien. Chao, tía. ¿Qué pasa, Ninael? Chao, tía. Mando un abrazo grande. A grandes mujeres. Les mando un abrazo muy, muy grande. Recuerden enviar los trabajos a sus profesoras en su corazón Muchos besos a todos Los quiero un montón No salgan de sus casas por favor, lávense sus manitos Córtense muy bien Tómanse toda la comida Y nos vemos en las otras clases ¡Muchas gracias! ¡Chao mi niño! ¡Chao! 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 ¡Chao!